¿Sabe? Nosotros no podemos crear fe. El autor de la fe, el completador de la fe, es él. Usted no puede crear fe. Hay gente que dice, bueno, hay que ser positivos y declarar, y yo tengo fe, y yo vuelvo a creer. No podemos crear ni una pizca de fe. Toda fe viene del cielo y nos es entregada en una medida. La medida tiene que ver con nuestra capacidad de administrarla, pero todos recibimos una medida de fe. Pero no nos necesitamos quedar con esa medida. Nosotros podemos hacer crecer esa medida de fe hasta alcanzar la estatura de la fe del Hijo de Dios. O podemos hacerla entibiarse, apagarse, hasta poder perderla completamente. Hay gente que perdió su fe hasta para ser salvo. Nosotros podemos hacer que vaya menguando hasta apagarse completamente. Yo quiero orar para que usted hoy vea su fe crecer. ¿La hacemos crecer o no? Nueva estatura de fe. Pero sobre todo, hoy va a haber un crecimiento especial en un área. Vamos a romper límites que tal vez usted no sabía que su fe tenía. Y vamos a quebrar todo aquel paradigma o estructura que nos pone límites en lo que Dios quiere hacer. Para crecer en nuestra fe, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y predisponerlo. Nosotros podemos hacer crecer nuestra fe confiando en Dios, recibiendo la palabra y aplicando la palabra, nuestra medida de fe va a crecer. Pero hoy no quiero enseñarles solo sobre que su fe crezca, porque ya les he hablado muchas veces sobre esto. Hoy quiero hablarle que usted rompa límites en la fe. Cuando usted mire su fe va a descubrir que hay limitaciones en su fe. Déjeme explicárselo en forma práctica. Hay gente que tiene fe hasta cierta medida. Cuando se le presenta un desafío que va más allá de eso, ya no le cree. Otras veces, las limitaciones de fe tienen que ver con el área en la que actúa mi fe. Le doy un ejemplo. Hay gente que tiene fe para predicar la palabra y para desarrollar el ministerio, pero no se anima a orarle por salud y sanidad a nadie. Solamente predica y no ora por sanidad. Llévelo a la iglesia. No, no, sánalo. No, yo no oro eso. Yo no puedo. A mí no me sale. Yo tengo miedo. No, lo que tiene es un límite en su fe. Su fe le dice que puede predicar, pero no que puede sanar a un enfermo. Otros tienen la fe para sanar a un enfermo, pero no tienen la fe para orarse ellos mismos. Dios puede sanar toda enfermedad en un instante, pero si la enfermedad la tiene Él, ya le cuesta. Y eso hay muchos acá. Le aparece uno que se está muriendo. ¡Ay, correte, córranse que acá vengo yo! ¡Hey! En el nombre de Jesús es sano. El médico dice que no hay salida. Médico, vení, mirá lo que estoy por hacer. Y ora. ¡Ay, se sana! Y dice, no hay límites para mí. Hasta que usted se enfermó. Que llamen al pastor, llamen al líder, llamen a todos. Hagan una vigilia. Me enfermé. Bueno, orá para sanarte. Señor, si tu voluntad es que yo esté un poco más sano, hace algo que empiece. Dice, ¿y dónde está el león ese que ora por ahí? No, lo que pasa es que tu fe, para orar por vos mismo, tiene un límite. Hoy vamos a quebrar ese límite. Hay gente que tiene fe para el ministerio, tiene fe para sanar enfermos, para levantarle el ánimo a la gente, tiene fe para un montón de cosas, pero para la economía no. Entonces, dice, hay un cáncer, lo reprendo. ¿Viene un demonio? Lo echó fuera en el nombre de Jesús. Se viene una tormenta, se calma la tormenta. No tenemos para pagar el alquiler. Saque un préstamo. ¿Qué le pasó? Tiene un límite en la fe. Su fe tiene un límite, no en tamaño solamente, sino que la fe está limitada en qué casillero funciona y en qué casillero no. Pero, ¿sabe una cosa? Todas las promesas de Dios son sí y amé y todas se alcanzan por la fe. Y la fe que usted tiene va a comenzar a actuar en todas las áreas. Hay gente que tiene fe para orar enfermo, pero no tiene fe para que crezca el ministerio. Cinco años y tiene tres personas. Dos viejitas y una... Entonces, tiene fe y ora para que no se le mueran las viejitas para que no se le achique la célula. Pero no tiene fe para ganar gente. Tiempo de ver la gloria de Dios por medio de nuestra fe. Solamente le voy a mostrar las luchas que Jesús tuvo con sus discípulos para que aprendan fe y usted la va a aprender y usted la va a recibir. ¿Está listo? Límite en la estatura de la fe es lo primero que vamos a romper y a quebrar. El ejemplo muy especial de límites en la estatura de la fe yo lo veo en la historia de los amigos de Jesús que tuvieron un conflicto. Jesús tenía tres amigos María, Marta y Lázaro tres hermanos y Él les visitaba charlaba con ellos eran amigos de ellos. Un día que Jesús estaba en viaje misionero les llegó el mensaje que su amigo Lázaro estaba enfermo ellos se esperaron se empeoró, se empeoró y se murió. Después que se murió pasó un día, dos, tres en el cuarto día aparece Jesús. Salen las hermanas de Jesús sale Marta primero a encontrarse con Jesús y el encuentro es muy interesante. Ella dice dice el versículo 21 de ese pasaje Juan 11 y Marta dijo a Jesús Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto sonó a reclamo más que una expresión de fe ¿no? ¿Qué mensaje tenía ese saludo? Señor voz de reclamo Señor si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto ¿es cierto o no es cierto? Es cierto pero ¿cuál es el mensaje que le está dando? Es Jesús yo creí con fe que si venías aquí cuando mi hermano estaba enfermo yo tenía fe de que él se iba a sanar. Señor ahora viniste pero él está muerto y mi fe llegaba hasta el límite de la enfermedad no de la resurrección de muertos. Señor hubieras llegado aquí cuando yo todavía tenía fe para esto Señor hubieras llegado aquí antes que mi límite se rompa si llegabas mientras estaba enfermo yo creía pero ahora que llegaste después que murió ya no creo este fue mi límite ella le reclamó a él algo que era un problema de ella ella le reclamó a Dios que no vino a tiempo para que se produzca un milagro dentro de los límites de fe que ella tenía pero en los límites de fe de él él vino a tiempo ella creía porque escuchó las enseñanzas de Dios pero ella creía en teoría porque Jesús comienza a hablar con ella por favor note Jesús viene si hubiese estado aquí mi hermano no hubiera muerto más también si ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará ella había oído que él resucitaba muertos pero estaba fuera de su sintonía estaba más allá de su límite le reclamó porque no vino antes le reclamó porque no llegó cuando todavía podía haber hecho el milagro le hace el reclamo a Dios y el cuadro de ella es este Dios en la persona de Cristo está en su casa listo para hacer un milagro y ella no está preparada para recibir el milagro Dios vino para resucitarlo pero ella no creía lo suficiente ¿saben? hay un montón de milagros preparados y de respuestas a oraciones de ustedes que están esperando que ustedes rompan los límites de su fe Dios está al lado de ustedes diciéndole yo hace rato que ya te contesté por la liberación de tu hijo por la transformación de tu cónyuge yo hace rato que te contesté por ese conflicto material yo hace rato que ya preparé la respuesta por esa casa que querés tener o para sacarte esa deuda de encima o por ese negocio nuevo que querías o por ese dolor o esa enfermedad o ese ser querido que no se convierte tengo así el Señor tiene una pila de milagros está preparado pero hay muchos que le dicen Señor si lo hubieras hecho así si no me hubieran echado del trabajo Señor si Él no se hubiera ido con otra la fe te alcanzó hasta ahí y encontró un límite y Dios dice ¿y qué hago con los milagros que tengo preparados? Jesús estaba ahí y le dice si hubieras venido antes mi hermano no hubiera muerto pero yo sé bajito dijo que ahora todo lo que pidas al Padre Él te lo va a hacer y en Marta me estás hablando de resurrección y no sé lo que vos pidas se va a producir Marta ¿te animas a decir resurrección? no habla claro ¿qué es lo que necesitas? Marta te digo algo le dijo Jesús porque Él tenía la fe completa tu hermano resucitará ¿qué me decís ahora? y Marta le dice yo sé que resucitará el último día cuando resuciten todos de los muertos y vengas con son de trompeta y ¡ay Marta! quiero hacer un milagro y no me estás dejando quiero mostrarte que mis promesas son verdaderas y tus límites no me están dejando le dice tu hermano resucitará y ella le dice entonces Él prueba si su límite se había roto y si no se rompió tenía que romper le dice Marta quiten la piedra ¿la piedra? cuatro días hace que está muerto estamos en verano ¿saben lo que está ahí adentro? no se puede abrir eso y el Señor ya en su último planteo se da vuelta a la mira le dice no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios si no rompes tu límite mamita no vas a ver tu milagro vos querés verlo a tu hermano ves lo imposible sobre la vida de tu hermano es tiempo de que creas no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios y ella empezó a luchar con eso no te he dicho que si crees no te he dicho que si crees y con su lucha y con su duda ¿qué hizo? corrió la piedra y vio el milagro escuche si yo le pregunto a usted teoría usted la sabe decime vos pensás que Cristo puede resultar muerto claro y que sana los enfermos si y si vos te enfermas me sana la teoría la tiene ¿sabe cuando se nota el límite? cuando usted tiene que correr la piedra cuando usted tiene que accionar en fe cuando usted tiene que moverse creyendo que Dios lo va a hacer en ese momento usted se choca el vidrio del límite de su fe ¡pum! no puedo creerlo Señor escuche empiece a creerle a Dios porque Dios quiere mostrar su gloria yo quiero recordarles algo que el Señor me habló hace varios años aquí por lo menos cinco años que me habló un día que el Señor me dijo quiero que alcances y ganes esta generación sí amén no, ganala en serio no con tus hijos y tu nieto y todo lo demás gánenla ahora sin saber que Dios nos iba a dar invasiones que vamos a estar hoy en 53 países evangelizando y haciendo la vigilia más grande del mundo en un momento no pensé nada de eso y me acuerdo que yo le creía tirones al Señor le dije Señor soy un hombre de fe pero no soy sonso y el Señor me dijo no te dije que si crees vas a ver la gloria de Dios y yo pude percibir esto no pasó no sé si se me va a entender pero es como que me puso la mano en el hombre y dice viejo que déjame ser Dios por favor déjame ser Dios no me pongas límites yo no soy como vos yo soy Dios déjame moverme libremente en los planes que tengo contigo y Dios tiene un mensaje con ustedes déjenlo ser Dios que Él quiere transformar lo que no pudiste transformar hay gente que está limitada 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 siguen peleando con la enfermedad vieja siguen peleando con la misma deuda la misma escasez siguen peleando con ese créanle a Dios y prepárense para ver cosas nuevas la Biblia dice que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente por el Espíritu Santo Señor dame una moto tenés una moto pero está vieja Señor cada vez hace más ruido y anda más lento Señor el barrio entero se entera cuando salgo no sólo porque todo el mundo me escucha sino porque targo media hora para llegar a la esquina Señor dame una moto bueno y qué querés Señor quiero una moto tres años más nueva pero esta es del año 60 Señor dame una moto cinco años más nueva te doy una nueva bueno Señor me vas a dar una nueva y mientras estás pensando en eso pasa un auto que te gusta y lo ves pasar así y el Señor te dice y ese si te doy ese no sabes que es eso encontró el límite de tu fe encontró el límite de tu fe Jesús le dijo a Marta y si tu hermano resucita no Señor yo te creo pero hasta cierto punto ustedes en la teoría creen pero ahí tienen que romper límites hay gente que elige a quien le va a predicar voy a hacer la invasión a este y a aquella y a la periquita y a mi vecina qué sé yo y Dios le dice hacer la invasión a tal no ese no ese no quiere saber nada ese es de cascote de piedra y Dios dice yo dije que toda tu casa iba a ser salva si caminas con Dios ay 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 te animas a creerle a Dios para romper ese límite o no le voy a mostrar algunos ejemplos bíblicos por ejemplo en las áreas de acción de la fe el Señor le está enseñando a sus discípulos como estar cada vez más cerca del cielo está en el monte de la transfiguración con tres de sus más íntimos y tiene una experiencia increíble se encuentran con el mismísimo Moisés cara a cara se encuentran con Elías el profeta de fuego el Espíritu Santo desciende en una nube escuchan la voz audible del Padre y dices wow esto es el cielo me quiero quedar terminan y cuando bajan se estaban peleando los otros discípulos ahí abajo con la gente y dice cuando bajó Marcos 9 él le preguntó ¿qué disputáis con ellos? y respondiendo uno de la multitud dijo maestro traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se está secando Jesús se me está muriendo mi hijo y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron yo creo que Jesús en ese momento estaba escuchando lo hacía el hombre dice y le pedí a tus discípulos que lo echen fuera y no pudieron ¿cómo? dice que el Señor se enojó porque le dice ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿hasta cuándo he de soportar? tráiganme a ese chico acá ¿saben? así como al Señor lo que más feliz le hace y lo regocija en espíritu es cuando salen así como los 70 y predican y echan fuera a los demonios lo que el Señor más detesta es que tengas límites en tu fe el Señor te mire y te dice Señor te fallé me porté mal ya está ya me pediste perdón ya te perdoné pero hay una cosa que me tiene acá si tu límite en la fe y nunca me pedís perdón por eso ¿cuál era el límite que ellos tenían? ellos habían echado fuera demonios habían sanado enfermos uno de ellos había caminado sobre el agua ellos tenían todas las experiencias espirituales tremendas que habían visto pero lo que el límite de ellos era si Jesús está acá oramos y sanamos a los enfermos hasta con la sombra pero si Él no está no puedo hacer nada ¿sabes? hay gente que le preguntan ¿y Dios puede sanar a un enfermo? claro yo lo veo en la iglesia cada rato y tengo a alguien enfermo ¿qué hacemos? yo llevo a la iglesia vamos y lo traen pero alguien le dice ¿podemos orar acá? no traemos un líder que venga voy a llamarle a algunos pastores de la iglesia que vengan a orarle para que anden orarle no límite límite muchos de ustedes creen que Dios puede hacer milagros que puede sanar gente pero estás en tu célula y no pasa nada porque no sos capaz de creer que pase yo cuando hablé de las células hace tres jueves atrás enseñé algo que Dios me mostró que el plan de Dios en esta invasión y en adelante en realidad fue el plan eterno de Dios es que todo lo que pasa aquí aquí hay sanidades liberaciones milagros transformaciones que todo lo que pasa aquí ocurra en donde vos estés cuando estés en tu célula todo lo que pasa aquí va a pasar ahí cuando estés en tu casa cuando estés en la oficina cuando estés por ahí en medio de la calle predicando haciendo invasión en la plaza en la esquina o a la vuelta de tu casa donde estés el Señor me dijo yo les pongo un manto que todo lo que pase aquí va a pasar donde ellos están pero algunos todavía no rompieron ese límite y son como esta gente yo sé que Jesús puede liberar y yo puedo liberar pero si él está al lado mío acá que yo lo vea cerca si está el pastor oro por lo que sea si está mi líder voy a orar y voy a ver milagros pero si estoy solo no me animo sabe una cosa hoy rompemos esos límites y usted va a creer que todo lo que pasa aquí está allá Jesús le dijo a sus discípulos muchachos rompan los límites no sé hasta dónde pueda ser las obras que yo hago el que crea lo hará también y aún mayores porque yo voy al cielo yo no sé qué cosas vio usted acá pero el señor dice estas obras usted las va a ver y aún mayores porque el señor ya está glorificado en el cielo no te pongas límites en tu llamado en tu ministerio en lo que Dios puede hacer contigo podés levantar enfermos levantar muertos podés orar por un negocio que se hunde y ver que sale podés transformar el lugar donde estás algunos dicen señor trabajo en el poder judicial y ya se salvaron dos en mi oficina y Dios dice parate delante decirle señor vas a transformar este poder judicial completo conmigo y Dios dice hasta donde me lo pidas te lo daré créale a Dios no se achique algunos le ponen argumentos de rama seca a su fe el diablo le pone dos pensamientos pavadas y usted ya se frenó y no fue lo que pasa es como voy a hacer esos milagros en mi célula o en mi casa acá escuchá escuchá la música de fondo hay atmósfera acá las chicas cantan así no necesitan el aire acondicionado los ángeles aletean así arriba de ellas con esa atmósfera como no va a ver milagros pero yo quiero orar a mi casa y mi hermano escucha trapa al máximo y mi vecino tengo que cerrar la ventana le pone y yo quiero orar por alguien en esa atmósfera que pasa escuche ni usted ni yo ni nadie necesita ninguna atmósfera para ver el poder de Dios usted tiene un manto usted carga un manto Dios está con usted y pueden estar cantando y poniéndole la música más endemoniada alrededor y usted va a mostrar la gloria de Dios donde usted está no se ponga límites no yo oro en mi casa y se sanan pero te ponen música torcida y no ya no esto no hay atmósfera o sea tu límite está en si hay atmósfera del cielo yo hago milagros escuche le va a tocar hacer milagros en la atmósfera más adversa que haya y Dios se va a glorificar más mientras más fuerte sea la oscuridad más poderosa será la luz que va a iluminar en ese lugar así que no tenga miedo de dejarse ver usar y fluir en la gloria de Dios que me diga un amén y me ayude aleluya esto está fuerte si dale 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 un buen aplauso al Señor hacerle saber que estás creyendo que tu oído escuche tu reacción hay gente que tiene problemas para traer para romper los límites de la fe que le muestran que va a funcionar en su economía anda levantando y resucitando gente por ahí anda ganando gente anda haciendo cosas tremendas y la economía con cuenta gotas el Señor se fue con su equipo a descansar en un lugar desierto cuando se dio cuenta toda la gente le apareció a él y él empezó a sanarlos y cuando se hizo la tardecita los discípulos miraron con ojos naturales y dijeron Señor termina el culto y mandalos a la casa estamos en un problema no tienen para comer y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos o sea que agarró a todos los enfermos y los sanó a todos era un momento sobrenatural cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo Señor el lugar es desierto le están explicando a Dios como es el lugar que él hizo ahí donde están y la hora ya está pasada no le dijeron es tarde la hora está pasada ya se te fue la mano predicaste muy largo despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer el mensaje es Señor vos podés sanar a los paralíticos abrir los ojos a los ciegos hacer desaparecer el cáncer de cualquiera que venga pero en cuestiones económicas no tenemos la más mínima idea de que vayas a hacer algo mi fe tiene un límite hasta ahí llegué Jesús le dijo muchachos están en territorio sobrenatural no tienen necesidad de irse denle ustedes de comer la respuesta del límite fue el siguiente y ellos dijeron no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces y preguntan ¿qué es esto para tantos? ¿se dio cuenta la respuesta? Jesús está mostrándole el mundo sobrenatural ellos sabían que Jesús podía sanar ellos tenían fe en esa área pero cuando llegó el momento de darles de comer uno se puso a hacer cuentas en otro de los evangelios dice que dice 250 sueldos de pan no alcanzarían para toda esta gente pero la respuesta que le dieron directamente fue no tenemos más que cinco panes y dos peces estaban con Jesús al lado y ¿qué dijeron? ¿saben que hay gente que sana enfermos? que recibió paz en su vida que sabe que su nombre está escrito en el libro de la vida y que es un hijo de Dios que sabe que Dios lo puede todo y le dice bueno pero papá no vayamos más en la moto a la iglesia vos sabés que señor nos mojamos ahora que está lloviendo papá ¿qué vamos a hacer? compró un auto hijo no tenemos escúchame ¿por qué no hacemos algo y podemos ayudar? no tenemos podríamos no tenemos cuando le hablé a alguno le dijo podemos hacer uno de los edificios más grandes que se hayan hecho no hay otro edificio como este pastor ¿cómo vamos a hacer eso? vamos a hacerlo pastor no tenemos más que cinco panes y dos pesos ay señor cuántas veces no sé si te diste cuenta de la respuesta de ellos Jesús le dijo no tiene necesidad de ir wow lo que él dice es una orden espiritual él le dijo pasemos al otro lado y ellos no creyeron cuando él le dijo pasemos al otro lado que es una directiva de que vas a llegar cuando él te dijo él le dijo no tiene necesidad de ir denle ustedes de comer alguien de fe dice es tu problema como van a comer aquí estoy voy a darles de comer pero ellos cuando les dijo denle ustedes de comer dijo señor no tenemos otra cosa que momento uno dos tres cuatro cinco panes uno dos pescados ¿sabe lo que le dijeron? señor es mucha gente y este es mi límite mi límite son cinco panes y son dos peces eso es todo no tenemos más que esto señor mi fe llegó hasta acá rompa límites no saque cuentas en su economía no saque cuentas sea administrativo sea correcto sea buen administrador sea ordenado prudente en las cosas que tiene que hacer pero cuando Dios lo está guiando a algo y usted le cree dígale al Señor yo lo quiero ver no quiero decir vaya saque un auto después que el Señor te lo pague estoy hablando de creerle a Dios y decirle señor voy a hacer mi garaje porque si Dios te lo va a dar y tu mente te dice no es posible saca cuenta agarra la calculadora llena un papel y date cuenta que tira todo eso señor yo voy a creer lo que Dios me dice y no lo que está en el papel y que después Dios se lo arregla para hacerlo él se va a arreglar para hacerlo no le digas señor no tengo más que no tengo más que este sueldo no tengo más que cinco panes no tengo más que usted agarre y dice si Dios le dice que le va a dar todo lo que usted pida él no necesita sus cuentas para saber si se lo va a dar o no porque él suelta todo desde el cielo de acuerdo a su medida de fe rompa ese límite que lo tiene ajustado rompa ese límite que lo tiene asfixiado rompa ese límite y créale a Dios por todo lo nuevo que viene yo lo declaro en el nombre de Jesucristo que es eso cuando no predicas a alguien que te trató mal o que te cerró la puerta la fe tiene un límite y ese límite se llama miedo son temores que te generan inseguridad miren Jesús había ido a la cruz los sepultaron los discípulos se encerraron a orar donde el Señor les dijo que oren seguramente el mismo lugar de la Santa Cena ahí en Jerusalén seguramente era el aposento alto cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo paz a vosotros escuche el Señor les había dicho que prediquen les había enseñado a salir en grupos de dos en dos los enseñó a salir a los 70 ellos estaban encerrados porque su fe tenía un límite y ese límite era el miedo dice que el lugar tenía las puertas cerradas por miedo a los judíos en ese mismo lugar donde estaban reunidos semanas después cayó el fuego del Espíritu Santo el día de Pentecostés todos fueron llenados de fuego primero estaban con miedo cuando el Señor se les aparece ahora cuando aparece el Espíritu Santo comienza el fuego ellos ya no tenían la puerta cerrada ellos abrieron las puertas y se pararon delante de la multitud y les dijeron escuchen hermanos tenemos un mensaje para darles oigan estas palabras Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas que ustedes vieron en medio de ustedes este fue entregado por el determinado plan de Dios y anticipado conocimiento de Dios ustedes lo atraparon lo prendiste y lo mataste por medio de manos impías crucificándole el miedoso ahora estaba acá hablándoles diciendo ustedes usaron a los impíos para que griten que les crucifique y si bien ustedes no agarraron martillos ni clavos ustedes lo crucificaron y esos que un momento atrás hasta un momento atrás era una amenaza ahora temblando dijeron que tenemos que hacer para ser salvos arrepiéntanse vuélvanse vuélvanse a Dios para que sus pecados sean perdonados y vengan del cielo tiempos de refrigerio para ustedes saben ellos no le querían predicar a nadie de esa gente aquellos que estaban en Jerusalén y que habían gritado crucifícale no merecían el mensaje pero el plan de Dios era que todos reciban muchas veces seleccionamos a quien le predicamos y a quien no después de ese momento yo estoy seguro que ellos le predicaban a todos pero a los sacerdotes no mira ahí está el sacerdote de la sinagoga no a ese no sin embargo la Biblia dice en Hechos 6 y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe ahora le predicaban a todos los judíos sea sacerdote sea común sea quien sea le predicaban pero no le predicaban a los que son de otra raza que no sea judía hasta que el Señor le habló a Pedro le dio una visión y lo mandó a casa de Cornelio y desde ese día se empezó a predicar el Evangelio también a los no judíos gracias a eso usted y yo somos salvos hoy ¿sabe una cosa? ellos no tenían idea que podían predicarle a todos hay gente que tiene su ministerio estancado y tiene seres queridos que no fueron alcanzados porque todavía le da inquietud llegar a esa gente quiero decirle que en esta invasión hasta el más pintado hasta el más agrandado hasta el más leído va a decir yo quiero que me hagan invasión y si no vas a hacerle va a venir a pedirte que le hagas pero nosotros vamos a mostrar nuestra fe en que no digo señor yo tengo fe para hacerle a este señor y a aquella señora pero a este no me animo rompa los límites y al que se le ponga adelante dígale el Dios que tengo el Dios de quien soy y a quien sirvo el puede transformar tu situación tu conflicto tu problema y puede darte vida eterna ¿estás listo para romper límites? Es Gracias.